Muy bien, buenos días, buenos días a todos, estamos en la apertura de la licitación pública número 22-009-009-336-5201, relativo a suministro y prologuección de señalamiento vertical y horizontal, de la red de la vía en Pagana está dando las manientes. Por la Secretaría de Constitución Interestública nos acompaña el señor de gole al León de Guadalupe y el señor General del Centro de Setúrbos Belenque, su servidor Armando Martínez Nacional Gracias. ¿Se reciben nueve proposiciones? No, no. ¿Cuál es la propuesta técnica? ¿Se reciben nueve proposiciones? ¿Se reciben nueve proposiciones? ¿Se reciben nueve proposiciones? ¿Se reciben nueve proposiciones? Obras y carraplenes. Fabi Señales. Silvia y Holanda Luna Rodríguez. 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 Y ya está listo. 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 de obra formato 07, carta con constitución formato 07 y la relación marquitativa de la documentación presentada por cada licitante en su comisión formato de residencia. Para efectos de la declaración, se accede a los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados a la convocatoria y esta licitación de síntomas de los documentos revisados. Se forman manifestativamente a su parte de la convocatoria y a la hora de la declaración solicitativa de la comunicación presentada por cada licitante en su comisión formato de residencia, por el hecho de que establece el artículo 60 de los licitantes y los del reglamento. Fracción 1 y 2 del redacto de la medida de las públicas y servicios solicitados por la misma. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proporciones de los licitantes constituyentes de acuerdo a lo que se observó en la pantalla. A efecto de que la Secretaría de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proporciones recibidas, se cita a los participantes a las 10 horas del día 7 de mayo del 2021, para que acude a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asisten y que firmarán el acta en efecto de sus comunidades. La apertura de las propuestas se inició por las entregas a través de la compañera. Se apunta a la presencia de esta copia de la constancia de la excepción a un ser recibido de la documentación integrada por cada cita de la conformación selecciona el artículo 34, 9 y 61 de los documentos de ley de las públicas y secciones nacionales con la ley. Las proporciones se reciben para su evaluación y para efectos de los expuestos en la actitud de su anterioridad a la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se realice durante la aprobación, por lo que hasta el fallo se indicará si la profesión fue licenciada como siempre mencionada en el curso de la ley. Para constancia y en fin de que resulta sus supuestos legales correspondientes por los grupos del grupo, la presente acto por lo que interviene en este acto, entregándose la copia de la misma, indicándose a los que se encuentran en las oficinas de la convocante y por vida electrónica a través del sistema comparativo. Se informa a los licenciados que se da la presente acto y sección de la copia de la ley, que es un gran motivo correspondiente para su conocimiento. Se procede a su opinión. Gracias. 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 Gracias.